Y ahí le va, y pura cuadra cantereros, sí pues, ajoy Desde el rancho La Talega, del Merito, Guanajuato A los quince años cumplidos Se vino para el gabacho Pero al pasar varios años Empezó con los caballos En la capital de Texas Se encuentra lo mero bueno Hay una cuadra famosa La conoce el mundo entero Ya saben de quién les hablo Es la cuadra cantereros Su dueño ya lo conocen Y toda su trayectoria Ha jugado varios cuacos Consiguiendo la victoria Allá por las Carolinas También por Atlanta, Georgia Carril San Miguel de Allende Pronto los verán correr Caballos de pura sangre Cuadra cantereros traen No importa con quién se tope Dice que pa' todos hay Oigan nomás mi amigo Y de nuevo su compa Eduardo De Ceresa, Catecas, fierro macizo Todo mundo ya conoce De la yegua, la lobita Corrió en San Antonio, Texas En una carrera abierta Ganándole al adivino Se ganó fama y cariño El caballo 2020 Era moro tostoneado Un caballo inteligente Que le gustaba el ambiente Los dejo con varios triunfos Siempre lo llevo en mi mente En la ciudad de los vientos La gente ya no se espera Porque esta carrera abierta No cualquiera se la juega El Jesse siempre acostumbra No rajarsele a cualquiera Ya me voy, ya me despido Aquí termina el corrido De la cuadra cantereros Que tiene caballos finos En el estado de Texas Se encuentra Jesse su amigo De la jeú Que tiene caballos finos Que tiene caballo